Leíamos en los comentarios de este pack, bueno de este pack que viene en distintos colores, que es el alma mater de nuestros packs de vuelta al cole personalizados. Los podéis personalizar con unas pegatinas que ya vienen como prediseñadas por color de pack o bien lo que podéis hacer es si no os gustan esas pegatinas, elegirlos sin personalizar y comprar las pegatinas grandes aparte que las tenéis justo pegadas dentro de la misma categoría. ¿Cómo pegar las pegatinas? Hay que limpiar la superficie ya sabéis y luego a la hora de pegarlas mucho cuidado que no se os queden burbujas, las vais colocando poquito a poco y vais arrastrando hacia las esquinas para que no queden burbujitas y de esta forma luego ya podéis utilizarlo y se puede mojar, no utilizar el estropajo para limpiarlas y la podéis lavar en lavavajillas a temperatura no superior a 40 grados en la bandeja superior, pero bueno, recomendable siempre lavar a mano y sin estropajo. El set se compone de una caja de almuerzo como podéis ver aquí que viene acompañada de un tenedor bastante práctico, muy cómodo para poder pinchar la frutita o bueno, lo que queráis. Os cabe, como podéis ver aquí, un sándwich o un bocadillo y tiene un separador doble donde os entra fruta o lo que queráis, o galleritas o tomatitos, lo que queráis poner. En el caso de que no queráis usar el separador, por ejemplo, viene aparte, que lo podéis comprar aparte, unos fiambreras o unos tuppers más chiquititos que encajan perfectamente dentro de este tupper, que es de la misma marca, dentro de esta misma, bueno, de la fiambrera y que viene también con otro tenedor incluido y bueno, este plástico de aquí no se utiliza para nada. Había una clienta el año pasado que nos dijo que si era un separador, pues no, no hay ningún separador, simplemente viene para acompañar al tenedor, vamos, cuando lo compráis, lo tiráis y ya está. Y este tupper tan chiquitín, hay mucha gente que dice que es demasiado pequeño, que lo esperaban un poco más grande cuando lo han recibido. Bueno, en la web pone que cabe una pieza de fruta, vamos a probarlo ahora mismo en vivo y en directo, porque tenemos los nuestros, estos de aquí, que sí que caben una pieza de fruta perfectamente y vamos a ver si en este caso también, esto es un melocotón cortado entero, vamos a ver si también nos cabe aquí dentro entero, ¿vale? O si se queda demasiado pequeño, pues la verdad es que sí que cabe, porque en la web hemos puesto que cabía una manzana, porque lo habían probado algunas compañeras y efectivamente, a ver, ahora, pues sí que cabe, sí. Es porque este es un poquito más alto que el que os acabo de enseñar, que este es más alargado, pero este es más alto, entonces por eso entra bastante bien. Esto es una pieza de melocotón entera, pero entera. Entonces os lo pongo aquí para que lo veáis y bueno, en el caso de no llevar bocadillo, que lo que queréis es algo que un poquito más líquido aquí o lo que sea, un yogur por ejemplo, lo queréis llevar más protegido, metéis aquí el yogur y aquí tenéis el separador, os quedaría estupendo de esta forma. También, como nos preguntáis muchísimo, voy a hacer unas pruebas más, nos habéis preguntado si cabe un actimel, si cabe, también nos habéis preguntado si cabe un, bueno, pues un brick, hemos cogido uno de puleba porque son de los más altos que hemos visto y cabe un poquito de aquella manera, ¿vale? Lo vemos así, hay que encajarle una chispa y yo creo que luego para que los pequeños lo saquen no va a ser muy fácil, entonces preferiblemente para este tipo de caja de almuerzo coger bricks que sean un poquito más pequeños que estos de aquí. Y nada, para cerrarlo es muy cómodo, la verdad que a todos nuestros clientes les encanta porque es simplemente hacer así con la tapa, los niños lo tienen muy fácil y ya está cerrado, ¿vale? Súper fácil. Y para levantarlo, cerrado, queda sellado, pero no es hermético, es decir, si metiéramos sandía con agua, pues sí que acabaría saliendo por los laterales en el caso de que la mochila, el tupper no fuera recto. Y para abrirlo muy fácil, se abre simplemente levantando el tapón este, el botón que lleva aquí, lo levantamos, ¿vale? Y ya está, súper fácil. Eso por aquí. Y ahora la botella que viene a juego en el pack, es una botella sencilla, es una botella, bueno, ninguno de los dos, ni la fiambrera ni la botella, llevan BPA, ni fatalatos, ni PVC, está todo fabricado en Holanda y bueno, es una botella que en principio no debería de gotear, no debería de salir de una gota porque es antiderrame y se cierra simplemente apretando el pitorro y la abrimos con el botoncito de aquí, o sea, que es muy fácil también de usar para los peques. Es una botella muy, muy cómoda y bueno, pues para llevar al cole, se puede colgar también de la mochila con este asa o bien meterla dentro de la mochila. Y también la personalizamos con la pegativa.